Bueno, en esta ocasión vemos a nuestro segundo protagonista de la mañana, que es Diego Raskin. Diego Raskin es, en mi opinión, una de las personas que mejor nos va a mostrar la relación del ajedrez con otros mundos, con la ciencia y la literatura. Diego Raskin es investigador titular del Instituto Cabanillas de Diversidad y Biología Municipal de la Universidad de Valencia, donde lidera un grupo de biología teórica. Se especializa en el análisis de la complejidad como característica del mundo vivo. Pero Diego Raskin a la vez es escritor y sabe plasmar en sus textos de una forma brillante las reflexiones que se le plantean sobre estos mundos. Incluso, a través de la poesía. Diego es autor del libro Metáforas de la Cedrez, la mente humana y la inteligencia artificial. Acaba de publicar Todos los mundos, el mundo, una imaginada memoria de la oricea del ajedrez. Un poema épico que traza la hipopeya de un mercador judío que en el fondo de su alforza lleva 32 piezas de cedrez. En su charla de hoy, Ajedrez y Realidad, Diego nos hablará sobre la realidad encapsulada en 10 elevado a 120 metáforas de ajedrez, la complejidad del universo entero reflejada en las 64 casillas de un tablero de ajedrez. El biólogo y escritor Diego Raskin nos invita a mirar el ajedrez desde su faceta empírica, donde toda jugada descansa en el conocimiento adquirido a través de siglos de juego. Quien juega el ajedrez, sugiere Diego Raskin, se enfrenta al vértigo del infinito, a la convergencia de lo real con lo imaginado. Les dejo con Diego Raskin y escucharlas a acceder a su realidad. Muchas gracias. Bueno, es difícil estar a la altura de la elocuencia y sobre todo de la elegancia de Miguel, pero haré lo posible para no defraudaros. Intentaré también esperar un poquito para acercarme ahí y que no haya ningún tipo de problemas con el acople del micrófono. En primer lugar, gracias por estar aquí y muchísimas gracias a los organizadores de este evento, en particular a Juanjo Gómez Cadenas, el hacedor, el que realmente ha hecho todo lo posible para que esto funcione y estemos aquí. A Mirén de aquí del museo, a Nora y a Valentina del DIPC, y claro está al DIPC y a todos mis compañeros que están aquí hoy y que van a estar también aquí mañana hablando con todos vosotros y dialogando. Estar aquí en este ámbito rodeados de estas increíbles fotos que son tan evocadoras de David Yada es un plus totalmente fuera de lo normal en este tipo de eventos y eso también creo que hace que lo vayamos a pasar muy bien durante este fin de semana. Bueno, voy a acercarme ahí y vamos a ver qué pasa. Bien, perfecto. Mi charla se llama Aljedrez y Realidad. Cuando me pidieron un título estuve pensando muchas distintas combinaciones. Siempre yo he intentado plasmar mi pensamiento en términos de metáforas y de repente se me ocurrió que realmente el jugador de ajedrez, quien piensa en ajedrez, quien intenta esconderse detrás del juego, lo que está haciendo es de alguna manera también esconderse de la realidad. Y entonces intenté ver de qué manera la ciencia aborda el problema de la realidad, la filosofía aborda el problema de la realidad y de qué manera todo eso puede informar de qué manera el ajedrez nos evoca el problema de la realidad. Es un tema muy complicado y he intentado sintetizarlo y centrarme en aquellos elementos que más me interesaban. Y me gustaría empezar de esta manera. Es una manera un poco provocadora. También tiene su punto humorístico. Pero refleja muy bien esta relación, una relación de amor y odio que hay con el ajedrez entre sus practicantes. Y es una relación que se ha suscitado durante 1.500 años, en los 1.500 años en los cuales el ajedrez ha existido. Aguantadme un poquito porque voy a estar leyendo durante a lo mejor dos o tres minutos, pero vale la pena. Tenemos aquí a Santiago Ramón y Cajal, que no necesita presentación, obviamente, jugando al ajedrez con catedrático de anatomía, profesor Federico Ortiz, en un año que no está claro, pero debía ser posiblemente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Santiago Ramón y Cajal, en sus memorias, escribe lo siguiente. Conocedores de mi afición al noble juego de Ruy López y Filidor, varios contertulios del casino militar me invitaron a hacerme socio. Tuve la flaqueza de acceder. Arrastrado por la creciente pasión, mis sueños eran interrumpidos por ensueños y pesadillas, las cuales armaban frenéticas a la banda, peones, caballos, reinas y alfiles. Derrotado a la víspera en una o varias partidas, ocurriame a menudo despertarme sobresaltado durante las primeras horas matinales, con el cerebro enardecido y vibrante, prerumpiendo en frases de irritación y despecho. ¡Torpe de mí! exclamaba. ¡Había un jaque mate a la cuarta jugada y no supe verlo! Sigue Don Santiago. Si en el juego del ajedrez no se pierde dinero, se pierde tiempo y cerebro que valen infinitamente más y se despolariza nuestra voluntad que corre por cauces extraviados. En mi sentir, lejos de ejercitar la inteligencia, como se ha dicho por muchos, el ajedrez la descentra y la gasta. Demostrada, así termina finalmente, demostrada eventual o casualmente mi superioridad, el diablillo del orgullo sonrió satisfecho después de haber ganado una serie de partidas en el casino y temeroso de reincidir, dime de baja en el casino, no volviendo a mover un peón durante más de veinticinco años. Lo dudo mucho. Gracias a mi ardiz psicológico emancipé mi modesto intelecto, secuestrado por tan rudas y estériles porfías, y pude consagrarle plena y serenamente al noble culto de la ciencia. Ya sabemos hasta dónde llegó Santiago Romón y Cajal. No sabemos si gracias a dejar durante veinticinco años de mover los trevejos o por haber movido los trevejos veinticinco años antes y posiblemente durante. Más allá de la obsesión que todo jugador de ajedrez ha sentido y siente por el juego, por esa complejidad que tiene, por aquella, esas increíbles y a veces sorpresivas jugadas, planes y estrategias y tácticas y combinaciones y sacrificios. Más allá de la obsesión, se puede hablar del ajedrez y creo que don Santiago hubiese estado muy interesado en todas las facetas que toca el juego. Y que siempre se ha resumido en estos tres puntos. El ajedrez como juego, el ajedrez como arte y el ajedrez como ciencia. A mí me gustaría ir un poquito más allá de esta caracterización del ajedrez. Sobre todo para tocar estas relaciones entre ajedrez y realidad. La realidad como un todo. Todo aquello que existe y todo aquello que nos imaginamos que puede existir. Fijaros en esta imagen del siglo XIX. Es increíble. He estado haciendo muchas averiguaciones acerca del arte y de la fotografía en el pasado relacionadas al ajedrez. Con el ajedrez. Y en el siglo XIX, cuando empiezan a desarrollarse todas las técnicas fotográficas, muchas de las fotos que se publican tienen que ver con el ajedrez. Las familias ahí sentadas jugando al ajedrez como algo de interés. Como un punto importante de sus vidas. Indudablemente es así. Era un punto importante de sus vidas. No había internet. No había ninguna de las distracciones que tenemos, de las miles de distracciones que tenemos ahora. Y justamente, y obviamente no había teléfonos móviles. Claro que eso también era una ventaja. No podía, no importaría si Facebook, Whatsapp e Instagram se caen durante unas cuantas horas. En esta imagen, tenemos una característica que a mí me parece fundamental del juego de ajedrez. Esta indiferencia que por obligación hay que tener acerca de lo que está ocurriendo alrededor tuyo mientras estás jugando. Estás jugando y el mundo no existe. Se cae a pedazos. Se puede estar destruyendo lo que está alrededor tuyo. Tú estás jugando y lo que te importa es ese peón que vas a perder. O esa casilla que quieres ganar. O finalmente ver la secuencia final para dar tu jaquemate. Hay una indiferencia acerca de la realidad circundante. Y esa indiferencia se cambia por una realidad encapsulada. El tablero, las piezas, la mente de cada jugador. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que pienso que cree que está pensando y que yo estoy pensando? Además, en esta imagen me gustaría que pensaseis en que está dentro de una casa y que hay una mesa, hay un tablero, hay unas piezas y hay unas sillas. Y volveremos sobre esto un poquito más adelante. Hubo un pensador, sociólogo, historiador, que en los años 30 publicó un libro fundamental, Homo Ludens. Su tesis principal se puede resumir en estas frases que he puesto aquí. Por un lado, la observación de que el juego es una actividad animal anterior a Homo Sapiens. Cualquier animal se pone a jugar a todas las edades. Por otro lado, que el juego precede a la cultura y las civilizaciones. Eso es una deducción lógica. Si el juego es anterior al hombre, el juego es anterior a la cultura y las civilizaciones. Y el salto que pega Johan Huizinga es el juego, uno de los elementos creadores de cultura y civilización más poderosos en la historia de la cultura y las civilizaciones. Eso a mí, cuando lo leí, realmente me pareció algo increíble. Pensar en la fuerza que tiene el jugar, el dedicarse, dedicar el tiempo a interactuar con los demás y en esa interacción, en ese tiempo, ir construyendo esferas cada vez más elaboradas de conocimiento. De esta manera, el juego nos permite un acceso a la realidad. En un principio, cuando los humanos se ponen a jugar, todo está mezclado. Hay una necesidad de intentar comprender la naturaleza. El humano cree que existen entidades o seres que dirigen los destinos y que mueven hilos. Y entonces, todo está mezclado. Hay mitos, hay religiones y se tardará mucho tiempo en llegar a la ciencia a una manera distinta de intentar abordar lo que hay más allá de nuestras mentes y nuestra propia mente. En este ámbito, en este sentido, estos versos con los que termina Jorge Luis Borges, su famoso poema sobre el ajedrez, dice, Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. En la ciencia, resumiéndolo casi ad absurdum, mediante la observación de los fenómenos naturales, se elaboran modelos dentro de un entorno social del cual no puede uno desprenderse. Lo que busca la ciencia, usando esto, la observación empírica, la experimentación, la creación de modelos, la cuantificación y los modelos matemáticos, y dentro de una comunidad social de la cual no puede desprenderse, y eso es muy importante, la ciencia busca comprender los fenómenos naturales. Busca comprender que Dios detrás de Dios la trama empieza. Y de esta manera encontramos la primera conexión entre ciencia y juego. Jugar también es comprender el mundo. El juego es una manera de intentar entender dónde estoy de pie, qué estoy haciendo, de qué manera me comunico con mis compañeros, con mis compañeras, etc. Comencemos el viaje, entonces. La mano. La mano es comprender. La mano que queda impresa en la cueva que nuestros antepasados habitaron y que, asombrados de lo que podían hacer o de lo que no podían comprender, intentaban comprender e intentaban, de alguna manera, trascender. La mano intenta trascender y nos recuerda que hay un ser detrás que la ha impreso en la pared de la cueva. Nos habla también de su biología, ese ser. La hoguera. La hoguera también es comprender. Pero aquí empiezan a suceder cosas. Aquí se intenta comprender la otredad. El otro que está sentado cerca mío y yo intento cuidarlo o quiero que me cuide a mí. Intento comprenderlo. La cercanía nos une. Intentamos generar y comprendernos a nosotros mismos. Formamos un espacio. Un espacio delimitado. Dentro de la cueva. Dentro de la casa. Donde después se jugará el ajedrez. Esa hoguera es el principio de las sociedades. Esa cercanía. Es cuidarnos a nosotros mismos. Es estar seguros, lejos de todos los peligros. Pero también salimos de la cueva. Salimos de la cueva y observamos el medio, el medio natural. Por ejemplo, estos antepasados salen de la cueva, ven las estrellas y se asombran ante lo que no conocen. Y entonces viene la palabra. La palabra es comprender. Nombrar las cosas, dotarlas de un símbolo, representarlas para generar un modelo del mundo. Un modelo del mundo que está en nuestro cerebro. No nos olvidemos. Generar abstracciones a partir de esas palabras. Y con ello, la creación. Con las palabras empezamos a nombrar las cosas. Y esos puntos luminosos que veíamos en el cielo, de repente, tienen nombres. Y los... Decimos que son todas estrellas y les damos unos nombres. La mesa. La mesa es comprender. Fijaros en esta... este facsímil que se hizo de la reina Nefertari jugando a un juego milenario, el Senet, en Egipto, hace, bueno, más o menos son 1.300 años antes de la era común. ¿Vale? Estamos hablando de 3.500 años más o menos. 1.700 años. Era un juego que... Bueno, no vamos a hablar de las reglas, pero que tenía su tablero y tenía sus piezas. Había que mover piezas dentro de un tablero. Pero quiero que os fijéis en la mesa. Acordaros de la mesa de la casa. La mesa en donde también Santiago Ramón y Cajal y Oloris jugaban al ajedrez. de repente jugamos a encontrar patrones entre esas estrellas y nombramos constelaciones. Es algo... es un juego. No sabemos nada. Sabemos... Vemos unas estrellas. Vemos que son recurrentes. Que cada día que me levanto las veo. Cada día, cada vez que salgo de la cueva y de la seguridad de la hoguera encuentro las mismas estrellas que se van moviendo cada día pero están siempre en los mismos grupos y nombro constelaciones. Es un juego. Es un juego como el Zenet, como el juego real de Ur, como el de los perros y chacales, como el de los 30 casillas. Es un juego que tiene piezas, que tiene tableros, que tiene dados. La providencia, la suerte, el diálogo con los dioses todavía está presente en nuestro juego. No comprendemos todavía nada. El juego es imaginar mundos posibles, relaciones y explicaciones. Y entonces todo vale. Vemos esas relaciones, esos patrones iguales entre las estrellas que observamos y de repente nos imaginamos, nos imaginamos seres, nos imaginamos que una serie de estrellas en el cielo representan realmente pues un oso, un dragón. Creamos, imaginamos, abstraemos. Pero también se puede crear y abstraer con las mismas observaciones de manera diferente. En azul vemos las constelaciones de la cultura occidental. En rojo vemos la constelación de los navajos. Es una relación distinta, es un patrón distinto con la misma observación. Interesante. En las constelaciones chinas también. En verde las constelaciones chinas. ¿De acuerdo? Las mismas estrellas. Patrones distintos. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos máquinas. Vemos, no comprendemos, intentamos generar un orden, intentamos generar un patrón y hacemos lo que podemos. de hecho, existe, dentro de lo que es la rama de la teoría de grafos, lo que se llama, denomina el número de Bell, una fórmula recursiva con la cual intentar ver de cuántas maneras se puede particionar, se puede partir un conjunto de puntos, cuántos, cuántos conjuntos se pueden hacer con un número dado, ¿no? Ese número de Bell, cuanto más puntos tienes, es mucho más grande, crece de manera exponencial. Aquí, por ejemplo, con seis estrellas podemos tener 203 constelaciones distintas. A medida que crece, el número es astronómico, ¿no? Por ejemplo, pensemos cuántas particiones podríamos tener con 64, con 64 piezas. Posiblemente tendría que haberlo hecho con 32. No importa, con 64. Con 64, 1.72 por 10 elevado a 65 relaciones. ¿Vale? Eso es una fracción muy pequeña de las aproximadamente 10 elevado a 123 maneras en las que se puede jugar una partida de ajedrez. Un número mucho más pequeño que el número de estrellas que nuestros antepasados y nosotros vemos. bueno, el que vemos muchísimo más pequeño aún, ¿no? Pero el que ahora sabemos que hay en nuestra galaxia entre 1 y 4 por 10 elevado a 11. de tal manera que cuando nos enfrentamos a la realidad intentamos representarla, hacemos modelos, particiones, generamos metáforas, abstracciones y todo va a depender del significado que queremos darle a la realidad. Estas constelaciones no eran tampoco tan caprichosas. Tenían una explicación detrás, un mito de cómo se habían formado, de quiénes eran los personajes, ¿no? que representaban estas estrellas. Y ahora damos un salto y la palabra de la que hablábamos antes que significaba comprender cuando nombrábamos el nombre de una estrella, ahora la palabra es ajedrez. Y la palabra ajedrez tiene una etimología interesante. Si nos vamos quizás unos 800 años detrás viene del árabe hispánico a Citrán, un poquito más atrás del árabe clásico Citrán, un poquito más y ya estamos en el pelvi de la India, Satrán, también Satrán, y si vamos más atrás en el sánscrito de la India, Chaturanga, o el pelvi de la India, Persia, más bien la cuestión es que el ajedrez tiene una historia de 1500 años que se dice pronto, le ha ocurrido muchísimas cosas y es una historia de comprensión, una historia de comprensión de la naturaleza y una historia de comprensión a través del juego. y no surge de la nada ha habido muchos otros juegos como los que vimos antes, el Zenet, el juego real de Ur, Perros y Chacales, o este, el peteia griego, el peteia griego puede tener unos 2000 años, esta es una versión romana del peteia griego donde las piezas se iban moviendo dentro de un talvero cuadricular nada que ver con el ajedrez, pero algo que ver con el ajedrez, es un juego y es para comprender. El origen del ajedrez es incierto, una de las teorías que siempre se han manejado es que se originó en el norte de la India, Afganistán, Pakistán, ese área, pero también hay relación con juegos de adivinación de la China como el yugo y es posible que su origen sea fruto de ese sincretismo de lo que ocurría a lo largo de la ruta de la seda durante cientos de años con la influencia griega, la influencia china y con la cultura muy rica de los sasánidos, de Persia y de la India, por supuesto. Aquí tenemos a Krishna y Rada jugando al chaturanga, uno de los posibles ancestros del ajedrez y del cual deriva nuestra palabra ajedrez como hemos visto antes. Y aquí tenéis este maravilloso juego de Shatranj de Nishapur en Irán, que está en el Metropolitan Museum y es del siglo XII. Para que veáis, si no lo habéis visto nunca, cómo ha evolucionado la forma de los de los Trevejos. Hacemos un nuevo salto y pasarán un milenio para llegar a esta posición. Una posición que seguramente todos los que sabéis de ajedrez la conocéis muy bien. Es la posición después de torre por D7. Las negras acaban de tomar en torre por D7, es decir, le toca jugar a las blancas. Y es la partida de Paul Murphy, la famosa partida de la ópera que jugó contra, en consulta, él solo contra Carl II, duque de Brunswick y el conde Isuard de Vauvenard que jugaban en consulta en 1858. ¿De acuerdo? Esta partida bueno, aquí se ha jugado hasta la saciedad. Yo creo que es la primera partida que yo me aprendí de memoria, porque me parecía tan absolutamente genial. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que las negras están un poco con problemas porque no se pueden mover, hay poca coordinación, las blancas están presionando mucho sobre el rey, el rey está en el medio, la torre negra de H8 no juega, las negras están teniendo muchos problemas ya en esta posición, ¿no? No necesitamos al lila para saber que la posición está total y absolutamente perdida, ¿no? para las negras. Bien, pero me gustaría que veieseis esto desde la perspectiva de aquellos que salían de la cueva y veían las estrellas y formaban constelaciones. y entonces surgen también patrones, constelaciones con las piezas, ¿de acuerdo? Las negras tienen una constelación, las blancas tienen otra constelación. y así se va desarrollando la partida. Las negras juegan la torre a la columna abierta de uno, presionando más todavía sobre la torre negra. Las negras intentan salir de la presión del alfil sobre el caballo que estaba clavado, juegan con la dama a E6, las blancas toman la torre con jaque, las negras se defienden con la torre, las blancas sacrifican brillantemente la dama en B8, el caballo tiene que comer, no tiene otra y ahora el mate es inevitable con la torre. Fijaros como las constelaciones, los grafos fueron cambiando durante esta fase de la partida. Estas constelaciones que lo que hacen es decirnos cuál es la coordinación entre las piezas, ¿de acuerdo? Patrones, abstracciones, modelos, comprensión de la realidad. Según Godfrey Smith, un famoso filósofo de la ciencia, esta ciencia que quiere comprender la realidad posee tres elementos, el componente empírico, observaciones, experimentos, componente matemático, modelos, cuantificación y un componente social. Estamos en la sociedad como científicos no podemos sustraernos de ella. desde lo que pensamos hasta lo que investigamos, hasta de qué manera nos relacionamos con el resto de la sociedad. ¿Y qué ocurre en ajedrez? ¿Cuál es el componente empírico en ajedrez? Por un lado, más de mil años de partidas, desde luego 500 años de partidas con las reglas modernas. eso significa bases de datos con millones y millones de partidas y de jugadas, estudios de todo tipo y corte, teoría de aperturas, patrones del medio juego, teoría de finales y el componente matemático en ajedrez. Bueno, como ha explicado perfectamente Miguel, cálculo de variantes responde a una lógica, la lógica de la posición que depende por un lado de este valor absoluto de las piezas y por otro lado del valor relativo dependiendo de su movilidad y de su coordinación y de esa relación con la estructura de peones. Eso genera estas funciones de evaluación que luego se utilizan para de manera computacional representar lo que ocurre en una partida de ajedrez con un ordenador. Entonces, la inteligencia artificial con los programas informáticos han intentado hacer eso desde el principio de la ciencia de la inteligencia artificial, desde los años, de finales de los años 40 a principios de los años 50. de hecho, uno de los grandes padres de la inteligencia artificial, Alan Turing, es el primero que de repente dice pues esto es un algoritmo para jugar al ajedrez y le llama a ese programa Turochamp. Es un programa que nunca se llevó a cabo, pero que teóricamente está en papel. Ya intenta hacer una función de evaluación basado en estos elementos que estábamos comentando. El propio Claude Shannon, padre de la teoría de la información, también intenta generar ideas para el programa de ajedrez. Habla de las heurísticas, de qué manera este árbol de complejidad tan inmenso de 10 elevado a 123 posibilidades de jugar una partida de ajedrez, cómo podemos hacer para recortarlo. Entonces idea de la heurística minimax para cortar el árbol de complejidad. Deep Blue utiliza minimax y utiliza tantas cosas que sería absurdo que yo diga una más, porque ya las ha dicho todas Miguel. Y llegamos a las estrategias de deep learning, de aprendizaje profundo, de las cuales también ha hablado Miguel, con AlphaZero, utilizando las redes neuronales, por un lado, y estrategias no de minimax sino de Monte Carlo, de búsqueda aleatoria alrededor del cálculo de variantes. Modelizar es comprender. Y el tercer punto, el componente social en ajedrez, creo que es el más importante. El ajedrez es una actividad una actividad social, una actividad entre personas. Por eso, jugar contra un ordenador no tiene ningún sentido. No solo porque nos gane constantemente ya, sino porque se pierde ese elemento de la hoguera, de la mesa, de estar junto a otro ser y compartir ese momento de angustia y de obsesión por lo que está ocurriendo en esa realidad encapsulada de la que hablábamos. Hay unas reglas, hay un comportamiento y todo eso rige, son unas leyes en las que todos los jugadores estamos de acuerdo, nos sentimos a gusto con ellas, no hay incertidumbre de ningún tipo, no hay nadie que nos venga y nos vaya a decir, no, 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 ahora yo te quito la dama. bueno, eso hizo Fischer una vez, ¿verdad? Eran unas simultáneas, eso es una anécdota que luego os la cuenta Miguel. En el componente social, el componente social en ajedrez existen clubes, asociaciones de todo tipo, ONGs que se dedican a sacar de la pobreza a gente en los países del tercer mundo, en África, en Sudamérica, en Asia, gente desfavorecida, hay programas de reinserción en las cárceles, programas de ayuda cognitiva para la gente con problemas, hay obviamente federaciones nacionales, la propia FIDE, la Federación Internacional, todo esto configura una comunidad, una comunidad de personas, de jugadores y jugadoras que nos reunimos, que tenemos pasión por el juego, es algo increíble, estamos hablando de un juego de hace 1500 años y ahora está total y absolutamente distribuido por todo el mundo y todos aceptamos todas estas reglas, todo este comportamiento y nos sentimos a gusto dentro de esta comunidad de ajedrez. todo esto se ha visto de repente perturbado no sé si positiva o negativamente por lo que es el juego online a través de todas las plataformas de juego que se ha visto total y absolutamente potenciado por la pandemia no podemos hacer otra cosa desde casa pues jugamos al ajedrez que es lo que nos gusta a través de las plataformas de juego pero esto no es algo de ahora esto es algo que ya en los años 90 ya estaba ya era bastante popular yo creo que empecé a jugar al ajedrez en plataformas pues posiblemente en el 93 o en el 94 no me acuerdo exactamente pero más o menos el sitio más famoso que es el internet chess club ICC es el 95 pero ya se habían hecho muchas muchas plataformas bueno muchas no pero ya se habían hecho servidores antes de hecho el internet chess club creo que tiene una relación directa con Miguel todos los jugadores de una plataforma muy famosa que hubo en España ajedrez 21 se fueron a jugar al ICC y todavía están ahí ahora bien han venido tres gigantes que se lo están comiendo todo como muchos de vosotros ya sabréis chess.com chess24 y leadchess chess.com comercial chess24 también comercial y asociado a nuestro campeón del mundo Magnus Carlsen ahora y leadchess que es un un esfuerzo de open software y comunitario en donde donde millones de jugadores están jugando en la actualidad y también hay una nueva comunidad una nueva comunidad que que trae sangre nueva ideas nuevas y maneras nuevas de comprender y de disfrutar el ajedrez youtubers twitchers y que contribuyen a lo que se llama la gamification la gamificación del ajedrez que de repente el ajedrez empieza a convertirse en un videojuego en algo que se que que se disfruta de una manera que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos no sabemos ni lo que es de acuerdo pero hay ahora mismo cientos de miles millones de seguidores de muchos de los personajes que vemos aquí en esta en este diagrama muchos de vosotros reconoceréis obviamente al que está en el centro así Karo Nakamura uno de los mejores jugadores de la actualidad super gran maestro americano pero posiblemente no tenéis ni idea de quién es pues esta mujer de aquí que es Alejandra Botex Alexandra Botes que es una muy buena jugadora de ajedrez y que tiene un canal de no sé si es de YouTube o de Twitch junto con su hermana no recuerdo su nombre ahora Andrea y que tiene millones de seguidores pero millones de seguidores y que está relacionada con todo este mundo de los juegos del gaming y muchos otros personajes aquí que yo no tengo ni idea de quiénes son ¿de acuerdo? pero que es posible que algunos de vosotros sí conozcáis bueno este hombre de aquí es el no ¿dónde está? el de chess.com pero hay mucho más en el componente social del ajedrez hay arte hay investigación y hay pedagogía fijaros hasta dónde se puede extender el mundo del ajedrez en este ejemplo es un ejemplo que a mí me encanta es un una una propaganda hecha por Richard Boykes del movimiento Dada del grupo de Dada de Nueva York en 1921 está en el MoMA y aquí hay dos personajes aquí hay dos personajes que son total y absolutamente imprescindibles para la historia del ajedrez y el arte por un lado que está de pie con la pipa es Man Ray fotógrafo y el que está sentado ahí pensando mirando es ni más ni menos que Marcel Duchamp que es el padre del dadaísmo y el padre de la básicamente del arte moderno que era ajedrecista que jugó y representó a Francia en los juegos en las olimpiadas de ajedrez y que llegó a dejar el arte por el ajedrez obsesionado como estaba con el ajedrez en la investigación al ajedrez se lo conoce como la drosófila melanogaster de las ciencias cognitivas la drosófila melanogaster es la famosa mosca del vinagre que se ha utilizado como modelo animal para analizar estudiar la genética del desarrollo durante ya 100 años fijaros la importancia entonces del ajedrez como prueba sobre la cual analizar de qué manera funciona la mente humana cómo se hace la toma de decisiones etcétera y finalmente la pedagogía la pedagogía esto es algo que en los últimos años se está haciendo mucho hincapié en ello el utilizar el ajedrez como plataforma de conocimiento ajedrez es la palabra y es comprender el mundo para que los niños en la escuela aprendan toda una serie de aptitudes y de habilidades que les permitan de una manera fluida luego llegar a la transversalidad es decir poder utilizarlo como un acicate para las matemáticas para las habilidades motoras para la comprensión para la toma de decisiones para desarrollar la memoria etcétera pero hay más el arte es una esfera también de conocimiento el arte es comprender igual que jugar es comprender en donde encontramos pintura escultura literatura etcétera todos no hay faceta del arte que no se haya interesado por el ajedrez de alguna manera u otra encontramos pintores encontramos escritores encontramos artistas de todo tipo hay ballets hay cientos de películas hay series de televisión como gambito de dama la serie de ilusión más vista en toda la historia de netflix millones y millones decenas de millones ahora ya debe estar en 100 millones o más de hogares que han estado viendo esta serie ni que decir tiene que todo esto también la aparición de gambito de dama ha hecho que el componente social del ajedrez se vea todavía más potenciado y hay un elemento más en el que me gustaría detener detenerme con el componente social del ajedrez dentro de la investigación de todo lo que estábamos hablando ahora alfacero el grupo de investigación de deep mind liderado por demis hasabis como ya os comentaba miguel está utilizando todo lo que ha aprendido con sus algoritmos y sus redes neuronales para ganar algo para ganar al shogi para ganar al ajedrez para empezar a generar otro tipo de conocimiento para comprender de repente tenemos un sistema de deep learning que es capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas con una un porcentaje de fidelidad asombroso como nunca se había como nunca se había visto pues fijaros en de qué manera el ajedrez se imbrica en la sociedad y se imbrica en esta posibilidad de comprender de la caverna con la hoguera la mesa a alfa fold y me gustaría terminar con esta hermosa observación platónica de Ernesto Sabato dice así podría decirse que cuando fue inventado el ajedrez quedaron dadas potencialmente todas las partidas a través de los siglos los jugadores descubrirían las partidas preexistentes como en una selva pero dando un paso más atrás se podría decir que el hombre no inventó el ajedrez sino que lo descubrió considerando el universo como dado todas las creaciones e invenciones del hombre serían como partidas en este gran ajedrez descubrimientos en una gran selva pero dando otro paso más atrás podría decirse que quizá el universo no ha sido creado sino descubierto en una selva de universos posibles selva difícil oscura sublime en que solo un dios puede aventurarse y con esto os doy las gracias por atenderme muchas gracias diogo por esta charla es tan superiente gracias de y damos paso al turno de preguntas la charla la charla está tan multidimensional pero hay un elemento que se repite que me ha llamado a la atención aparece dios en la atención el poema de borges y aparte dios al final de sábado no deja de ser curioso que ambos sean mi cuestión es esta esta mención a dios esta mención a lo sobrenatural esta mención a lo últimamente oculto parece tener también una referencia a la necesidad del hombre educado una trascendencia o no y esa trascendencia o no puede estar en el ajedrez son pocas las veces que hemos hablado del ajedrez como algo que se mueve entre lo trascendente sublime y lo últimamente inútil e imposible me gustaría que nos comentaras un poco más está viéndonos a lo más atrevido esta relación entre ajedrez bien bueno pues ya hemos visto que si juntamos muchas computadoras tenemos a dios ¿no? y que además no nos deja desenchufarlo después si el ajedrez nos asoma a la a la complejidad del infinito ¿no? pero nos asoma de una manera que la podemos comprender tiene unas reglas sencillas hay unos objetivos que son muy claros yo quiero mover mis piezas para darle jaque mate al contrario entonces aunque somos conscientes de que no podemos aprender toda la complejidad que hay en el tablero al mismo tiempo nos regocijamos y nos nos emocionamos ante el hecho de que podemos llegar a comprender ciertas parcelas cuando pensamos en el infinito y cuando pensamos en la idea de dios la idea de intentar comprender el infinito y la idea de dios es total y absolutamente imposible comprensión y dios son oxymoros no no podemos de ninguna manera intentar comprenderlo en la tradición judía el talmud son comentarios y comentarios circulares acerca de cada uno de los de los de los elementos más pequeños del antiguo testamento discusiones interminables sin fin intentando encontrar algún tipo de significado nuevo para acercarse a la idea de dios no podemos no podemos no tenemos la capacidad de reconocer de conocer de manera total la idea del infinito y de la trascendencia que pueda que pueda estar encapsulada en la idea de dios entonces el ajedrez de alguna manera nos pone en nuestro sitio y además como comprendemos que su complejidad es tan grande nos nos hace sentir bien porque a pesar de ello llegamos a comprender ciertas parcelas de ello no sé si te respondo exactamente a lo que querías pero ya sabes que es un un tema que es tan complejo y tan infinito como la propia pregunta bueno vamos a hacer un descansito de cinco minutos quedados por aquí cerca porque enseguida estamos bien y y y y y y y y